Aleluya Capítulo 18, verso 9 Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da No aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones Yo quiero que toques a alguien y le digas Le digas, deja de estar imitando las prácticas abominables Las cosas que Dios aborrece Deja de estar imitando lo que otro hace Cosas que Dios no le gustan, cosas que Dios aborrece Dile no las imites Dice, no sea hallado en ti Quien haga pasar a su hijo O a su hija por el fuego ¿Qué significa eso apóstol? Antiguamente habían padres Que llevaban a sus hijos donde el brujo Donde la bruja Donde los ídolos Y los pactaban a los demonios Los llevaban al fuego Algunos los sacrificaban A Moloc El Dios del fuego Y dice Ni quien practique adivinación Dígale Dígale que está a su lado No practiques adivinación Mira, a usted que le gusta jugar Al cuestión ese Del amor y la amistad Eso es adivinación Porque usted tiene que buscar adivinar A quien le toca Adivinar a quien le va a dar el regalo O usted a veces le dice Ah mira, adivina, adivina A no ser que tú seas adivinador O seas brujo, bruja, hechicero Aló Ni quien practique adivinación Ni agorero Dile que está a tu lado Agorero ¿Quién es el agorero? La persona Que está atada a los agüeros Ah, que si paso debajo de la escalera Me va mal Si me pasa el gato por ahí En diciembre salgo con la maleta Para que me vaya bien Con las uvas Y tienen una cantidad de agüeros No seas agorero Dile que está a tu lado No seas agorero Ni sortílego Voy avanzando Ni hechicero Ni encantador Ni adivino Ni mago Lo que le gusta ir al circo Para que el mago los hipnotice Ni quien consulte a los muertos Lo que le gusta ir a hablar Con el familiar muerto Allá en el cementerio Oiga dice Porque es Abominación Para con el pastor No Para con Jehová Cualquiera Dice cualquiera Aquí no hay acepción de personas Cualquiera Que hace Estas cosas Y por estas abominaciones Jehová tu Dios Echa Estas naciones De delante De ti Santo es Dios Dios nos bendiga A través de su palabra Dele un aplauso A la palabra Aleluya Mira Y si que hay bastante Evangélico Agorero Bastante Bastante Evangélico Espiritista Que le gusta consultar Muertos Yo le estoy diciendo Que usted no vaya Allá a la tumba Donde está Su familiar Y de pronto La limpie Y Tu sabes Ahí está el cuerpo De alguien Que fue muy especial Para uno No está mal Pero yo en estos días Que estaba por allá Por el cementerio Haciéndole El culto Fúnebre O predicándole A unas personas ahí Yo vi una señora Que llegó Y tocó la tumba Bam, bam, bam Mencioné el nombre De la persona Fulano Ya llegué Ya llegué ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo no ha ido? Si pote calor ¿Qué tiene que hacer Ya entro? Tanto ahí Como allá Porque si no tenía Cristo Ya tú sabes Donde va a ir A parar Bendito sea el Señor Pero no quiero hablar De esto El tema que voy A estar predicando Está titulado Destruyendo pactos Satánicos Diga Diga Dile que está a su lado Hay que destruir Todo pacto satánico Diga todo pacto Con el diablo Pero dile Destruye Todo pacto Con el diablo Dios mío Hay que acabar Con las alianzas diabólicas Las ligaduras diabólicas Las amistades diabólicas Al nombre de Cristo Gloria El que pueda alabar Que alabe Diga gloria Diga aleluya Exalte Bendiga al Señor Glorifique a Jesús Diga se rompe todo pacto Pacto satánico Esta noche Otra vez Se rompe todo pacto Satánico Esta noche En el nombre de Jesús Ahora Quiero Que me entiendas Que es un pacto Satánico Que es un pacto Anota esto Si me pueden bajar Otra miguetica ahí arriba Que es Un pacto Satánico Oiga bien Un pacto satánico Es Una alianza Es un acuerdo Es una ligadura Con las tinieblas Eso es un pacto satánico Ahora Un pacto Es cuando Dos personas Se ponen de acuerdo En algo O para algo Se ponen de acuerdo Hacen un pacto Hacen un contrato Se ponen de acuerdo Dicen vamos a hacer Una alianza Eso es un pacto Vamos a ponerlo de acuerdo En esto Yo hago esto Y tú haces esto Eso es un pacto Es como el matrimonio El matrimonio es un pacto Pero es un pacto De bendición Cuando usted hace pacto Con el Señor Que usted trae Una siembra Una ofrenda Y usted hace un pacto Con el Señor Asimismo Hay personas Que hacen pactos Con el diablo Con los demonios Con Satanás Con Satanás Y a veces Pactan A sus hijos Al diablo Oiga bien esto Porque le voy a hablar Sobre tres tipos De pactos satánicos Que la gente hace Y hasta los evangélicos Hacen Aló Está listo Usted ya Puedo comenzar Hay tres tipos De pactos Voy a hablar De esos tres tipos De pactos En esta noche Número uno Los pactos Que otros Hicieron Con nosotros Aló Los pactos Que otros Hicieron Con nosotros Número dos Los pactos Que involuntariamente Nosotros hicimos Los pactos Que involuntariamente Nosotros hicimos Y número tres Los pactos Que nosotros Voluntariamente Hicimos Son tres tipos De pactos Muy Comunes Verlos Dentro del pueblo Del Señor Estamos aquí Que son los pactos Que otros Hicieron Con nosotros Está listo Para entender esto Y romperlo A ver Que mamá O papá Aquí Llevó alguna vez A su hijo A Santiguar Usted lo hizo Lo hizo Lo hizo Lo hizo ¿Quién más? Lo hizo Lo hizo Lo hizo Usted Oiga bien Hizo Un pacto Y tal vez Por eso Un pacto Satánico Hoy su hijo La que está pagando Caro Si usted Santigua A su hijo Estos se llaman Pactos Que otros Hicieron Con nosotros ¿Usted cree Que el que Santigua A qué? Un brujo Un brujo Mire Mi papá Él está En la presencia De Dios Pérdeme atención acá No se me distraiga Que la cosa Con usted Mi papá Santiguaba Y sabe Que tenía Él Por si usted No lo sabía Los que Santigua Tienen una botella De alcohol Con marihuana Y cuando Tú llamas A tu hijo Dí que Para el dolor De cabeza Lo que le echan Un poco de alcohol Con marihuana Hoy usted Tiene que romper Todo pacto Satánico No, 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 no Mira usted Que lo hizo No está haciendo Nada Diga Yo destruyo Todo pacto Satánico Mira Vamos 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 a meterle A esto Acción De una vez Vaya donde Su hijo O hija Si ya está grande Póngale la mano Encima Muévase Yo vi que usted Levantó la mano Y usted dijo Que usted Lo santiguó Vaya allá Vaya Destrúyalo De una vez Póngale la mano Encima Pero vaya usted Mira Jacob Tiene que ir Donde la mamá La mamá La que tiene Que ir Donde Ponle la mano Vágame la música Y diga conmigo Yo destruyo Pero duro Yo destruyo Todo pacto Satánico Que hice contigo Llevándote Donde el brujo A que te santiguara Toda maldición Que el puso Sobre ti Todo conjuro Como yo te llevé Yo lo cancelo En el nombre De Jesús Aleluya A su nombre Gloria Hay hermanas Que no quisieron Levantar la mano Hello Sigo paro Pregunto Cuantos Llevaron A su hijo Y le colocaron La manillita De los indios Para que no le echaran El mal de ojo Ahí los puñitos O el colmillito A cuantos Le colocaron eso A ver Levante la mano Los que le pusieron Eso a sus hijos Nadie Le puso a su hijo Llame a la niña Entonces Llámela ¿Quién más? ¿A quién le puso? A Stephanie A Francisco Bueno Póngase de pie De todas maneras Porque vamos a A la distancia ¿Quién más lo hizo? ¿Quién le puso el brazalete? Eso es de indio Ellos adoran A la Pachamama Ellos adoran Al espíritu Del no sé qué De la tierra Del aire El espíritu del fuego El espíritu Del cacho viejo El espíritu De la Todo eso El espíritu ¿Qué es eso? Un pacto satánico Porque esos indios No adoran a Dios ¿A qué dioses adoran? No sé A ver ¿Quién? ¿A quién de chiquitico Que recuerda? ¿Usted no le pusieron? No A ver Ponga la mano Sobre Tómele la mano A sus hijas A sus hijos Póngale la mano Cójale la mano Y diga Diga fuerte Diga Yo destruyo Diga yo destruyo Todo pacto Satánico Cuando le coloqué Aquella manilla Contaminada de espíritus A mi hijo A mi hija Cancelo Destruyo Ahora Toda es operatividad Espiritual Mi hija Mi hijo Es libre Amén El aplauso para el Señor Jesús Sigo para Los pactos que otros hicieron con nosotros Aló Esos son pactos que otros hicieron con nosotros Ahora Usted no sabe si sus padres lo hicieron Ellos no están aquí Pero lo más seguro es que sí Y de pronto te está yendo mal Porque tú tienes encima de ti un pacto que otro hizo por ti Ahora Como tú eres ignorante De esos pactos están allí Y tú no lo sabes ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué salgo de una enfermedad y me cae otra? Un mal y me viene otro Te persiguen las brujerías Porque tienes algo que atrae 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 Esos son pactos Que otros hicieron con nosotros Nosotros Sigo para Ok A ver ¿Cuántos de ustedes padres Consagraron a uno de sus hijos Algún santo? Que usted le digo Te consagro a la Virgen del Carmen A la Virgen de la Fátima A la Virgen Negra Al Santo Eseomo Al Santo San Gregorio A los ojos de Santa Lucía Con razón Te usa gafas Esa señora tiene que ser ciega Corte eso en el nombre de Jesús Levante su mano Y diga Yo destruyo Todo pacto Que otro hizo por mi Consagrándome A Santa Lucía Yo cancelo Toda operatividad De ella Sobre mi En el nombre de Jesús Amén ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Le estoy ayudando? ¿Le estoy ayudando? ¿A quién? José Gregorio Levante la mano Diga Yo destruyo Toda alianza Con José Gregorio En el nombre de Jesús Destruyo Toda consagración Que hicieron Conmigo Hacia Él Él no tiene parte conmigo Corto En el nombre de Jesús Amén 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 Voy para allá Porque es que eso es lo que le estoy diciendo Usted tiene que Mire Si usted sabe que su mamá era bruja ¿Cuánto sabía que su mamá era bruja? Ahora ninguno Me va a decir que usted no sabía que su mamá se fumaba el tabaco Leía las tacitas de café de chocolate Le echaba las cartas Leía el horóscopo ¿Qué más? Ponía la mate sábila El gajo de ajo La herradura en la puerta de la casa Su mamá Su mamá le faltaba solamente un punto así Para ser bruja profesional Levanten la mano los que sabían que su mamá o su papá hacían eso así Ninguno Ah Su abuela Ahí está la cosa Está la veinte cerquita Santiago La herradura en la puerta Y la mate sábila Y la penca es sábila La suegra era bruja Pero ya fue libre Pero tú tienes que romper eso Ah tu abuela Era tu abuela Pero entonces era bruja tu abuela Se murió sin Cristo ¿Quién más por acá? La hermana Judy La hermana La mamá de este muchacho Me escapa el nombre Marelvis Allá el otro El caballero La hermana Elvida La hermana La esposa de hermano Henry Su hermana Mire Hermano Su abuela era bruja Mire Mire Usted tiene Usted tiene que romper Destruya todo pacto satánico ¿Sabe por qué? Oiga esto Porque la brujería Busca sangre Fresca La brujería Se transfiere ¿Sabe qué oí decir A una muchacha Que me escribe De mi canal de YouTube Me dice Mi tía Me llamó Y me dijo Ya murió tu mamá Tú sigues Con la La asignación Yo ya digo ¿Qué? En toda la familia Siempre debe haber Una bruja Porque eso fue Lo que nuestros Ancestros Pactaron Para vivir Bien Ay Dios Mío Dígale Dígale que está a su lado Hay que destruir Todo pacto satánico Si a usted Los santiguaron Los llevaron Donde el brujo Para que le echara Ahí para La contra Ojo ¿Cómo que se llama eso? Mal de ojo Para que Todo eso Lo 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 Aún No No voy a acelerarme Pero después voy para allá Después voy para allá Pero diga Los pactos que otros hicieron conmigo Se destruyen ahora Cualquiera que sea Venga de donde venga Se acaban Destruidos Cancelados En el poderoso nombre de Jesús La sangre de Cristo Los destruye En el poderoso nombre de Jesucristo A su nombre gloria Denle el aplauso al Rey de Reyes Esos son Número uno Recuerda que le dije Que iba a hablar Sobre tres tipos de pactos Número uno Los pactos que otros hicieron Con nosotros Tiene que tener cuidado Usted no puede continuar Con la maldición Ah que porque mi esposo No es cristiano Y el dijo Que hay que santiguarlo La abuela el diablo Sobre mi calaver Pero no lo voy a permitir ¿Por qué? Porque usted es el guerrero De la casa La guerrera de la casa Mire No, no, no seas No, no seas Como la, como la, la, la La gelatina Ahí todo blandén Ahí todo Que la gente hace Lo que le da la gana contigo Párate firme Muéstrale que es Autoridad del cielo Autoridad de Dios Autoridad del reino Dile no Y no Aló Destruye todo pacto satánico Todo pacto satánico Destruido En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Bendito sea Dios Número dos Número dos Esto se va a poner feo ahora Número dos Los pactos que involuntariamente hicimos Pactos Involuntarios Pero los hicimos Santo es el nombre del Señor Dile que está a tu lado Cuídate de eso Cuídate de eso Que pactos se hacen Involuntariamente Con las tinieblas Con el diablo A veces Nos pegamos la desanimadita Bajamos la guardia Y hacemos cosas Que nos ligan con las tinieblas Aunque regreses Y te consagres Ya pactaste con el diablo Por eso cuídate Aunque te desanimaste Y te tomaste La guardientico La cervecita La fornicaita El tabaquito Pacto con el diablo Y después regresan al Señor Y empiezan a buscar a Dios Y sabe que pasa El diablo El diablo viene a reclamar Lo que hiciste con el En la escapadita Vengo por ¿Por qué? Porque un pacto Es un contrato Es un acuerdo Y tú estás incumpliendo Está aquí todavía Tiene que guerrilla Miren Hay pactos involuntarios Por ejemplo ¿Cuántos de ustedes Que ya están casados? O tienen una novia O no están casados Pero tienen ya A su esposa O a su esposo Algún día le dijeron Alguna vieja por ahí Alguna muchacha En su juventud Cuando eran pelados Prometo amarte Para toda la vida Ojo Toda la vida Y pobre mujer Con la que viven ahora Que está pasando Los cachos Más cachos Que corraleja Ahí en Cincelejo ¿Aló? No y dicen Que las más peligrosas Son las de Cerete Hay cachos que van Hay cachos que vienen Si usted Como hombre Un día le dijo A una muchacha Que no iba a ser Su esposa Ni es su esposa Ni es su esposo Nada Desliguese de eso Si usted le dijo A alguna mujer Yo prometo Porque estaba bien tragado Mira Yo prometo amarte Toda mi vida Vamos a ver que con esa No fue la que se casó Con esa no es la que está viviendo Usted hizo un pacto satánico Usted ligó su corazón Ligó sus sentimientos Ligó sus emociones Ligó todo ¿Cuántos hicieron alguna vez eso? Levanten de la mano arriba Diga yo cancelo Yo desligo mi corazón Del corazón De la persona Con la que hice ese pacto Porque yo Con la persona que viva Quiero vivir Amarle Quiero ser feliz Quiero disfrutar De mi matrimonio Me desligo Corto todo pacto Toda ligadura del alma Toda ligadura del corazón Toda ligadura espiritual Se rompe Amén Esto está bueno ahora sí Sigo paro Pactos Que involuntariamente Hicimos Ahora Ojo aquí Ojo aquí Porque esto se vuelve Un problema Si usted vivía Con alguien Sea un hombre O una mujer Tenía una relación Ustedes vivían Ya tuvieron relaciones Sexuales Tuvieron Se acostaron Hicieron Hasta hijos Tuvieron Pero ya no vives Con ella Tú ahora tienes Tu nuevo hogar Te casaste Está con tu esposa Tienes una mujer O un hombre Con el que ya llevas Años viviendo Tienes que desligarte De aquella Tienes que desligarte De aquel Porque si no Nunca saldrá De tu corazón De tu espíritu De tu alma Oh my God Sigo paro Nos vamos Cerramos Y nos vamos Sigo Ahora Oiga esto Dile que está a tu lado Todo pacto Necesita una señal Otra vez dile Todo pacto Necesita una señal Hasta los satánicos Sabe que tienen Muchos hombres En las billeteras La foto De la que no es la mujer Cartica De la que no es la mujer Peluches Crenciales Cosas Eso es una señal Diabólica Es que ese fue el peluche Que me regaló Huaco Pues Huaco Que se vaya Para la porra Con su Con su peluche Ahora tú tienes Otro peluche ¿Ah? Traga Traga por los de atrás Porque hay gente Que no traga No traga No traga Traga la saliva Hay gente Hay gente Que guarda Esa Esa Esos pactos Tú no puedes Guardar Esos pactos Destruyelos Quema eso Porque eso Liga tu alma Ligadura del alma Se llama Y la Biblia Habla sobre La ligadura del alma Son pactos Y se convierten En pactos satánicos ¿Sabe por qué? Porque te roban La felicidad De tu nuevo matrimonio O de tu nueva relación Es que quiero guardar La historia Satánico La Biblia dice Las cosas viejas Pasaron Y aquí ahora Todas son hechas nuevas Bótalo viejo Quédate con lo nuevo Bótalo viejo Quédate My God Destruyendo Todo pacto Satánico Destruyelo 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 Aló Sigo paro Pactos involuntarios ¿Quiere que diga esto Que voy a decir? No se va a privar No se va a ir corriendo No va a salir bravo Ok Pactos satánicos Aquella gente Que tiene foto De muertos En las paredes De la casa La abuela Que se murió Ahí está en la foto El abuelo El sobrino El amigo El no se quien Foto de muertos Esos son pactos Esos son pactos con espíritus Porque la muerte Trae muerte No te digo que la queme Porque es el recuerdo De un familiar Pero guarda eso No le pongas Altar Cuando está en las paredes Le estás colocando Altar Por eso Por eso es que tú Dices que se te apareció Tu abuelita Y te digo que Comprara el 3526 No fue tu abuela Fue un demonio De 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 agorero Aló Los pactos Que involuntariamente Hacemos Son a veces involuntarios Porque a veces Nosotros creemos Que eso no tiene Nada de malo Cierto Cuando compras el chance Estás haciendo un pacto Con demonios Aló Porque eso es un agüero Tú estás Adivinando Ay Voy a comprar El 2536 Me lo voy a ganar Yo sé Tú estás adivinando El espíritu de adivinación Ahí Ay Voy a Voy a comprar La fecha Del cacique De la junta De ahí compra El número De Que murió El Diomedes Díaz Y hay gente Que se lo gana Mira Es tanto el peso diabólico Que las casas de chance Cuando llega el cumpleaños De Diomedes O el día de muerte Cierran ese número No se lo anotan a nadie Porque el diablo Es tan terrible Que mira Se lo da Santo de Dios Oh Dios mío Diga Hay que destruir Todo pacto Satánico La gente Que compra chance La gente Que compra lotería La gente Que juega La suerte Está haciendo Pacto Con Satanás El Señor El Señor No está de acuerdo Con la suerte Ay Dios mío Tan bravos Los chanceros Dale Dale la alabanza Al rey Dale la alabanza Al rey A su nombre No viva de la suerte Viva por fe Otra vez Otra vez No viva de la suerte Viva por fe Como me dijo una persona Oye apóstol ¿Yo qué? Me gané el chancecito Yo le voy a seguir La corriente Al tipo Para ver Para cogerlo Después yo ¿Y cuánto te ganaste? Dos millones Apóstol ¿Y cuánto tiempo Llevas apostando? Diez años Leo tú si eres estúpido Oye Tú eres bruto ¿Cuánto le metes Todos los días? Diez mil Y quince mil Multiplícalo Por diez años Y se ganó dos millones La gente es loca Vive por fe Y Dios Te bendecirá Más Conforme A sus riquezas En gloria En gloria En gloria En gloria A su nombre Pactos Que involuntariamente Hicimos No sabíamos Que operaba Ahí Sigo paro No he terminado En ese punto Voy a ir A un punto Delicadísimo De este segundo De los pactos Que involuntariamente Hicimos Y digo involuntariamente Porque aquí también Está involucrada Nuestra vida Sin Cristo Los hicimos Involuntariamente Porque no entendíamos Lo que opera En eso ¿Está listo? Mire Pactos Y son Fuertísimos Toda aquella gente Que de una O de otra manera Se hizo un tatuaje En el cuerpo Se bajó el amén Tiene Así se hace Es una manchita Un lunar Con tinta china Hizo un pacto Con el diablo Ahora Algunos de ustedes Los entiendo Vinieron Así Sin conocimiento De Cristo Usted se hizo Su tatuaje No sé Se tatuó Hay gente Que se tatuó El nombre De un tipo Del hombre Del novio Y ahí quedó Marcado Ahí está Y está viviendo Con otro Y tiene el nombre De otro ahí Oiga Porque de acuerdo A donde te hiciste Ser tatuaje Ahí está La influencia Diabólica Satánica Algunos Se lo hacen En el talón En el pie Ahí está La influencia Otros Se lo hacen En el cuello En estos días Vi una muchacha Que vino a la iglesia Que se lo hizo En toda Aquí De aquí Arriba Acá abajo El tatuaje Hágase lo que Se quiera hacer Hasta una mariposa Es diabólico Es un pacto El único Que quiere Sellar tu cuerpo Con su marca Es el diablo Ahora El diablo Pone marcas Pero el Espíritu Santo Sellos Toca a alguien Y dile No te dejes marcar Déjate sellar Por el Espíritu De Dios Al nombre De Cristo A su nombre Apocalipsis Apocalipsis Mira lo que dice Ya voy hija Espera que Me prenda un poquito más Aleluya Capítulo Trece Versículo Aleluya Dieciséis Apocalipsis Trece Dieciséis Dice Y hacía Que a todos Pequeños y grandes Ricos y pobres Libres y esclavos Se le pusiese Que Una marca En la mano derecha O en la frente Diga una marca Que es una marca Un tatuaje El diablo Es experto Para marcar a la gente Levanten la mano Los que tengan marcas Tatuajes Hoy vamos a romper Su influencia Mire No le exagero Mi esposa Y varios hermanos Aquí Lo saben Aquí había una hermana Que cada vez Que ella y yo Ministrábamos Los tatuajes Le hacían así Cierto Se le movían Los tatuajes Ella tenía Que era La figura Se le movía La piel Se movía Que cosa Más brava Yo nunca había visto Eso Hasta que vi Esos tatuajes Moverse No era Los músculos Era la piel Que se movía Había una Operatividad diabólica En ese tatuaje Y es que En todos los tatuajes Hay una operatividad Diabólica Porque el que busca Marcar Dice una marca Pusiese una marca ¿Dónde? En la mano O en la frente Una marca En la mano O en la frente La gente Se anda Marcando Santo es Dios Ahora Mire Si usted llegó Hacia Cristo No hay problema Usted no pertenece Al tercer nivel Que voy a hablar Ahorita Hay mucha esperanza En ti Bendito sea el Señor Aló Pero no Ya tienes El conocimiento Si después de esto Te marca Vas a pasar Al tercer nivel De parto satánico Que voy a hablar ahora Pero dile Que está a tu lado Cancela Toda operatividad Diabólica En ese tatuaje Vamos Vamos Yo quiero que los que tengan Tatuajes Se pongan de pie Pónganse de pie Ponga Donde lo tengas Si lo tienen En el dedo En el talón Toque ahí Ponga la mano Tráeme aceite Tráeme aceite Tráeme aceite Bendito sea Dios Lo de los tatuajes Corra acá Venga Corra Venga Bendito sea Dios Corre Dame el aceite Ahí Tienen tatuaje Ahí Tatuaje No pongan la mano La mano Usted es la que va a ungir Porque usted fue la que se lo mandó a hacer Tatuaje 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 Los que tengan Tatuaje Tatuaje Ay Dios mío Yo no sabía que ustedes tenían Tatuaje Con razón Hasta el baterista ¿Quién más? Vamos a Tatuaje ¿Qué es eso? Ay tiene una Tiene un lunar aquí Desde tinta china ¿Alguien más? Usted se hizo un lunar Ahí en la frente Aquí En la En los dedos Yo quiero que usted Unte sus manos Busque el tatuaje Donde lo tenga Si está en la pierna Búsquelo Usted no Tiene que ungir ese tatuaje Póngale aceite Póngale aceite Donde esté Usted Póngale el aceite Al tatuaje En el nombre de Jesús Úntelo ahí Ahora Deje la mano ahí Y diga conmigo En el nombre de Jesús Toda operatividad Sea diabólica Satánica Espiritual La cancelo Ningún espíritu Ningún demonio Nada Podrá conectarse conmigo A través de este tatuaje Lo he cancelado He cancelado Toda Toda legalidad Que le di A través de ese tatuaje En el nombre de Jesús Ya no tiene poder Diga ya no tiene poder Diga ya no tiene poder Destruyo Toda contaminación En el nombre de Jesús Soy libre Amén Amén Y número tres Voy para allá Número tres Que son los pactos Que nosotros Voluntariamente Hacemos Hay gente Haciendo pactos Voluntariamente ¿Cuáles son esos Pactos voluntarios? Ya son cosas Que tú haces Consciente Consciente Por ejemplo Ojo lo que va a pasar aquí Ojo Lo que voy a decir ¿Está listo? Cuando usted Sabe Que ese que le va a poner La mano en la cabeza Es un homosexual Y usted lo permite Usted ya lo sabe Pero usted se deja Poner la mano Usted se deja Sobar Usted se deja Acaricial Usted está Haciendo Voluntariamente Un pacto ¿Aló? ¿Aló? Mira Hay gente Que le pone Su cabeza Al que sea Y después Vienen con Su problema Donde nosotros Para que se lo Resolvamos Cuando el problema Ellos saben Ya quién es Pero por rebeldes Por no querer Obedecer A la voz Profética Y apostólica Lo siguen haciendo Son pactos Diabólicos Es que mira Te lo voy a poner Más claro Cuando tú vas A la casa A tomarte El cafecito El chocolate La sopita De alguien Que habla Mal De tu iglesia Y de tus pastores Tú estás Haciendo Un pacto Satánico La bruja Evangélica Te pone La mano En la cabeza Y tú te dejas Pacto Con el diablo Por eso Hay gente Que para enferma No prospera Están siempre Con la cabeza Enterrada Claro Santo de Dios Mira Retrocedo Un poquitico A los segundos Los pactos Hablé sobre Los tatuajes La marca Mira lo que dice Efesios Capítulo 4 Verso 31 30 Si 30 430 Efesios 430 Mira lo que dice El Señor No marca El Señor Sella Dice Aleluya Verso 30 Y no contristeiga El Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuisteis Sellados Él nos pone Un sello No una marca Aleluya Aleluya Al nombre De Cristo Estos son Pactos Voluntarios Usted sabe Que la cosa Está mala No hago Contacto Con eso Usted sabe Que eso No es de Dios Usted ya lo sabe Es consciente El problema Aquí El problema Aquí Es que Después de haber Hecho esto Oh my God ¿Quiere que lo diga? Después de haber Hecho las cosas Con conocimiento Tristemente No voy a Descartarlo Totalmente Pero difícilmente Hay Solución Toca a alguien Y dile Ten mucho cuidado Con los pactos Voluntarios Los pactos Satánicos Voluntarios Hay un texto En el libro De los hebreos La carta No sé si el capítulo 9 o 11 Que dice Búscamelo Porque si Pecaremos Voluntariamente Después de haber Recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda Más sacrificio Por los pecados Sino una Horrenda Expectación De juicio Y de Hervor ¿Quién me lo busca? Amén Ya voy para allá Ahora me lo dice Póngelo ahí ¿Dónde está? ¿Quién me lo encontró? Está en la carta A los hebreos ¿Ya? No Ese no es Ese no es Ese no es Creo que es Hebreos No sé si es el 9 10 26 Porque si Pecaremos Voluntariamente Diga Voluntariamente O sea Dice Después de haber Recibido El conocimiento De la verdad ¿Qué? ¿Qué? Ya no queda Más sacrificio Por los pecados ¿Qué más? Dame el verso 27 Si no Una horrenda Expectación De juicio Y de El por De fuego Que ha de devorar A los adversarios O sea Un adversario Es un diablo Un satán Un demonio ¿Qué pasa con eso? Te va a tocar vivir así Con ese pacto Va a tocar Por ejemplo Ojo aquí Y no le estoy diciendo Que lo haga Hermana Hermano Si usted es consciente Hágalo Hágalo No le estoy enseñando De que lo haga Si no le estoy diciendo Lo que la Biblia le dice Que puede hacer Por ejemplo Ahora si usted tiene fe Y usted puede luchar Luche Hágalo Pero un ejemplo Que el marido De Juana No vamos a decir El marido De Pancracia Voto Juana Me va a escuchar Y me puede insultar El marido De Pancracia Le fue infiel Se acostó Con otra mujer Con otra vieja Pero él sigue viviendo Con Pancracia ¿Sabe qué hizo él? Un pacto satánico Aunque él se arrepienta Le pida perdón al Señor La Biblia dice Que el que se une Con una ramera Un espíritu Es con ella ¿Quién es una ramera? ¿Quién es un ramero? Quien no es tu esposa Y quien no es tu esposo O sea que si tú le engañas A tu esposa O a tu esposo Hay un pacto satánico Tan bravo Que va a ser difícil Que tú te desprendas De ese espíritu Con el que pactaste Búscame ese texto El que se une Con una ramera Un espíritu Es con ella Primera de Corintios 3 6 16 Dice O no sabéis O sea hay gente Que ignora eso Que el que se une Con una ramera Es un cuerpo Con ella Porque dice Los dos Serán Una sola carne Hicieron un pacto Y eso liga Mire Si tu novio O tu novia Te engañó Con otra Tuvo relaciones sexuales Con otra Piensa la cosa Porque Ese se hizo Un espíritu Con ella Ahora Si el no se mete Con Dios Ese espíritu Lo controla Ahora Ojo aquí Estoy hablando De que De los que Tienen conocimiento Que están Haciendo pacto Ahora Si tu dices Mi pastor Yo llegué a Cristo Yo era Yo no era un perro Yo era el dueño De la perrera Para allá Para acá Pero llegué a Cristo Que pasa ahí No hay problema Hebreos 10 26 Ponlo Lo que estoy hablando Es para quienes 10 26 Ponlo Para quienes Hebreos Esto está Hay que romper Un pacto Allá arriba Hebreos 10 26 Voluntariamente O sea Usted vino Todo guabinado A la iglesia Llegó a Cristo Usted Hizo Y deshizo En el mundo Pero usted vino Cristo te limpia Descansa Cristo te limpia Las cosas viejas Pasaron Ahora todas Son hechas nuevas Paso León Un espejo ¡Gracias!